No, 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 nada, nada para ir más allá. Yo entiendo, entiendo a toda la afición, porque la afición quiere ganar, igual que nosotros y la manera que tiene cualquier aficionado de cualquier club de expresarse es como lo puede hacer la gente hoy. Yo aquí en México o en Argentina soy muy respetuoso con toda la gente y si hay algo que destaco del aficionado en general que personalmente nunca me ha faltado el respeto, nunca me ha faltado el respeto. Porque yo siendo futbolista o siendo cualquier cosa, siendo como soy, si a mí me faltan el respeto, si vos me faltas el respeto acá adelante, yo no lo voy a dejar pasar. Entonces simplemente puede llegar a pasar eso, pero entiendo a la gente, estoy con ellos, quiero ganar igual que ellos y sé que están muy enojados en este momento y bueno, nosotros tenemos que responder. ¿Pero no hubo algo que se llama afición? No, 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 como te dije, como te dije, no. A mí que me abuché o que nos abuché no me molesta porque bueno, es feo, ¿no? Para cualquiera, pero no voy a responder ante un abucheo, para nada. Gracias.